Todos de allá hagan así como venados Y nosotros vamos a hacer como si fuéramos unos músicos Vénganse a bailar Los que quieran y los que no Vénganse a bailar ¿No quieren bailar? Está peinado ¿Para qué tienen hermanos? Siempre van a decir Ese niño es un payaso Vénganse mamá, papá Ustedes tienen que hablar No quiero arquear Un gato Un gato en la estación Un gato en la estación En la estación de tres ¡Esa palma! ¡Esa palma! ¡A bailar! Un gato en la estación de tres Un gato en la estación de tres Y entre canto maldito Tú sabes, mi vida, que lo que es un gato Un gato en esta acción Un gato en esta acción En esta acción del rey ¡Guau, Johnny! ¡Guau, Johnny! ¡Eso, mi carna! ¡Eso era todo! Tú sabes, mi vida, que lo que es un gato Un gato en esta acción Un gato en esta acción En esta acción del rey Un gato, un gato en esta acción Un gato en esta acción Y en esta acción del rey Un gato en esta acción Y en esta acción del rey ¡Guau! Un gancho, un gancho en el estación, un gancho en el estación, en el estación del tren. Y por que se mejore sin por arriba, arriba, cabalinas, dentro de las elecciones. ¡Sacho! ¡Op, op, op, op! ¡Sao! ¡Sao!